El presidente de la Odebo, Baltasar Medina, y el director general de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Aflano Restrepo, hablaron en rueda de prensa sobre los avances en las obras. En nombre de la Odebo decirles que nos vamos ampliamente satisfechos con lo que hemos podido observar de los avances en la infraestructura deportiva para los Juegos, no tanto en avance de obras, sino en los compromisos que ya se están adquiriendo para asumir la responsabilidad de terminarlos y tenerlos listos para los Juegos, y adicionalmente ya en la consolidación de una organización en donde se tiene previsto todo lo que tiene que ver con los distintos servicios que hay que prestarle a los atletas y a las delegaciones que nos van a visitar. Un balance muy satisfactorio para la Odebo, felicitaciones para la organización en cabeza del doctor Afrano Restrepo, el director de los Juegos, y nuestro agradecimiento y reconocimiento al señor alcalde y al señor gobernador por su compromiso con los Juegos. Si en cuanto a las obras de infraestructura no hay ninguna duda que el tiempo es suficiente para terminarlos, máxime que ya están adjudicadas todas las obras, están garantizados los recursos, de manera que por ese lado no hay preocupación. Tenemos un cronograma de obra muy apretado, el de la Villa Bolivariana, pero tenemos absoluta confianza en el constructor por la conversación que tuvimos con él ayer, y en ese aspecto yo espero que ese cronograma sí se vaya cumpliendo con rigor para no perder un solo día y poder tener la infraestructura terminada en el tiempo previsto para poderla dotar. Revisando el cronograma con los contratistas, con Min Vivienda, la Alcaldía, Fonbisocial y con Fasesar, que son las entidades responsables del desarrollo de este proyecto, y conjuntamente nosotros con la organización y el apoyo que nos ha brindado Barranquilla, con la experiencia que ellos tuvieron a través de su alcaldesa de la Villa Centroamericana, Daniela Puccini, quien nos ha estado asesorando de manera voluntaria, y ha sido muy importante esa asesoría porque nos han contado experiencias, fortalezas y debilidades del proceso que ellos tuvieron, lo cual nos permitirá también a nosotros evitar esos riesgos y esos posibles daños o causas que puedan presentarse al momento de iniciar con el uso de la Villa Bolivariana. Solo tenemos cinco escenarios, como les mencionaba, en estado que no está crítico, pero que no han iniciado como tal y con tanta incertidumbre, pues hay que tener alertas máximas, pero que están dentro de los cronogramas y los procesos. Estamos hablando de BMX, el béisbol que inicia la construcción, demolición y construcción, balonmano y futbol sala, está el complejo acuático, y bueno, también incluimos allí el coliseo de gimnasia, que quedará en la Universidad Popular del Cesar. Sí, el béisbol inicia la demolición, la Universidad Nacional terminó los estudios hace muy poco y la construcción se espera que se termine en diez meses. Y a nivel organizativo llevamos más de un 50% en cada una de las fases que estaban contempladas como planeación, que entramos ahora en la implementación y en la puesta a punto. ¿Qué significa para una ciudad como Valledupar que se realicen estos Juegos Bolivarianos? Bueno, muy importante, un proceso del ciclo olímpico le permitirá no solo el legado de infraestructura, sino el legado en experiencia de organización de eventos de gran magnitud. ¿Esto qué quiere decir? Que Valledupar y el Cesar queda preparada para traer cualquier tipo de evento y va a contar con el personal local que le pueda transmitir esa seguridad a los organismos internacionales para que acepten que Valledupar se accede de un campeonato mundial, de uno continental, de un suramericano. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.